Lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado. Eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. No se puede crear un ser como aislar a todo un pueblo, por razones políticas y por cualquier razón. Nadie puede, nadie tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a Cuba. Gracias.